Alerta Pastores Masones Infiltrados, por favor grabese este nombre, Alerta Pastores Infiltrados, este es el nombre de un canal de vídeos que solo pretende ocultar la veredad, usted se preguntará y cómo sabes tú eso, bueno, pues es muy fácil, con dar una vuelta por ese canal, y un dar clic en vídeos, usted verá que todos y cada uno de los vídeos de este canal, son en referencia a las misiones de la NASA que tengan relación en forma directa o indirecta, en mostrar la forma esférica de la Tierra, y esto no sería nada fuera de lo común, de no ser porque la NASA y todo su personal miente así como todas las agencias espaciales del mundo, y de no se, r porque el infame bicho que se encarga de hacer los vídeos de este canal de desinformación, lo que mejor sabe hacer es atacar a las personas que exponen su manera de pensar respecto a que la forma de la Tierra es plana, casos que podemos citar de personas que jamás se han dirigido a él son, el argentino I. R. U. Landucci, el español. Oliver Ibañez y un ex conductor de limusinas de Estados Unidos que ha pretendido subir en un rústico cohete hecho de diferentes materiales, a una altura suficiente que le permita tomar una fotografía de la Tierra para demostrar según su creencia que la forma del planeta es plano no esférico, de hecho al nombrar la palabra planeta, sería bueno que se fijase en el nombre que se le da a la Tierra, planeón tantalio, acaso en la antiguedad no le llamarían así por su forma plana. El asunto, es que si ve este canal se dará cuenta que lo único que aparece de este él es lo siguiente. Facebook Google más estadística se unió el 20 de abril 2015 y pare de contar, no dice lo que cualquier youtuber normal hace, poner el motivo de su intención para con el público al hacer el canal, dando ahí, una breve explicación de sus intenciones cosa que en este canal no sucede, asimismo, este canal desinformador alerta pastores masones infiltrados, fue creado en el año 2015, misteriosamente, tan solo justo unos meses después de que el tema de la Tierra plana resurgiera con fuerza en las redes sociales, misteriosamente tiene guardados los twitters que personas que piensan que la Tierra es plana hacen, para sacarlo posteriormente en caso de que se les ocurra hacer un vídeo al respecto de la forma de la Tierra. Mire usted, hace algunos días yo viendo un vídeo aquí en YouTube, 6 que el material que veía se trataba de desmentir el vídeo que una joven había subido un vídeo con con siete pruebas de que la Tierra es plana, fue entonces que al escuchar al que hace los vídeos del canal desinformador de nombre le repito alerta pastores masones infiltrados, y que trata por cualquier medio de distraer a las personas del tema principal que es la Tierra plana, para así lograr que no pongan atención y se queden con. La idea de que una Tierra plana es una estupidez y borrar de su mente cualquier rastro de duda que tenga el espectador de si es o no plana la Tierra. La Tierra tiene que ser un balón para que los poderosos sigan robando en todo el mundo. Mire usted se dice que la Tierra mide 40.000 kilómetros de circunferencia, si la Tierra en realidad fuese esférica deberíamos de ver su curvatura en una distancia no mayor a 8 kilómetros, que es como el equivalente a 5 millas sin embargo no se ve. Pero aquí el tema es la desinformación, como le decía hace un momento este canal no tiene definición para su público, no hace mención sobre intención alguna ni tiene atenciones con el público. Siglo 1 Usted al hacer CLCK en la página de portada del canal desinformador llamado alerta pastores masones infiltrados, en el apartado que dice acerca de, apartado que pone la plataforma de YouTube para darle a quien hace un canal, la oportunidad de explicarle a todo aquel que se interese en ser suscriptor de ese canal una pequeña reseña de lo que piensa hacer en él, también como ya mencioné, se dio justamente de alta, cuando empezaban a realzarse las voces en defensa de la olvidada Tierra plana. Mucha coincidencia no cree usted. Ahora bien, en el vídeo de la muchacha que se dio a la tarea de subir ese vídeo en donde daba 7 pruebas de que la Tierra es plana, yo personalmente noté como desvirtuaba las pruebas y ridiculizaba al mismo tiempo a la muchacha, como abogado y policía con más de 12 años de experiencia, sé que al hacer cómica una situación y lograr que la contraparte ría, se pierde atención en el punto central, por ello me concentré en ver qué y cómo lo decía, en ese vídeo le puse 17 comentarios en 14 minutos de un vídeo de más de una hora, en los que le señalé sus falsas refutaciones, las cuales acompaña sin excepción con algún comentario soez de estos 17 comentarios, me borro 15 y después hice un vídeo respecto del mismo vídeo en el que me borro los comentarios y sucedió lo mismo, solo se recibió de su parte, anonimato descrédito e insultos, después de eso hice un vídeo con mi rostro y mi voz filmándome yo mismo diciéndole lo servil e ignorante que es por atacar a las personas sin fundamento y poir. No dar la cara, escondiéndose como buen cobarde tras un teclado. Su respuesta no tardó más de 24 horas en donde me acusa de sectario, dice que lo amenazo de muerte, dice que los que creen que la tierra es plana son locos de atar, y peligrosos, y para comprobarlo, saca unas notas que no se alcanzan a ver y como siempre con voz de computadora él lee lo que supuestamente dicen las cartas, muestra unos comentarios que no puede comprobarse que sean de su canal o dirigido de él y que realmente son comentarios de gente que yo considero enferma por las cosas tan atropelladas y violentas que dicen, y que son de su canal ojo, que jamás se comprueba que vayan dirigidos a él, son comentarios que se pudieron sacar de un vídeo x de youtube, pues comentarios de esos hay por miles, posteriormente saca un vídeo de un tipo que se ve que está mal de la cabeza amenazando a alguien y diciendo que le puede hacer daño, con estas imágenes de un tipo loco y perturbado que está amenazando, él hace o trata hacer creer a las personas que el fulano ese lo amenaza a él. A diferencia de esos locs de los comentarios que anunciaste y el tipo imbécil como tú comprendarás, yo siglo I tengo algo que decirte. 1. Yo hablo de tierra plana y quienes esto hacemos somos pocos, pero damos la cara y no decimos que los que crean en una tierra eférica son unos locos, ni nos escondemos en un teclado como tú. 2. Te rete a un debate en donde des la cara y hables con tu voz y no quieres, argumentas que los terraplanistas están locos y te pueden hacer algo. Yo pienso que no lo haces porque eres perfectamente consciente del daño que causas con tu anonimato difamando poersonas y ridiculizándolas. 3. Los hombres con convicciones no temen defender sus convicciones, los falsos y restreros viven condenados a estar debajo de una piedra por falta de honor y valor aunque te duela miserable. 4. Fuiste tan miserable y ruin en el vídeo que según tú me refutas que sacaste un vídeo de la familia de I. R. I. Landutsi en donde se il su niña hablando de L. E. A. Tierra plana, invadiéndoles a ellos lo más sagrado que tienen que es el seno familiar, claro como tú eres un gato que sólo obedece lo tienes que hacer. 5. Eres una musaraña sin dignidad. 6. Cuando vuelvas a querer hablar de mí espero que tengas el valor de enseñarte cara y hablar con tu voz, pero dudo que lo hagas. 7. Dile a quién te alimenta tu pequeño egocentrismo que habemos personas que siglo I pensamos, analizamos y no tememos. 8. El sol jaa se ocultará con un dedo. 9. Eso es, que la verdad siempre se hila la luz y que triunfa. 10. Cuando hable que la gente iba a despertar y eso causaría una revolución y probablemente falleciera gente, no es porque fallezcan por descubrir la verdad, es, porque que hienes tienen el poder y lo han tenido en base a mentiras y fuerza, no lo piensan dejar ir, así que ellos serán los que hagan como siempre en cada vez que el pueblo alza la voz sus arremetidas violentas arrinconando al que no se puede proteger. 11. El problema con la tierra plana es que que la mentira es tan grande y se ha ocultado por tantos años y se ha educado generacones en base a ella, que si podemos hacer que la gente entienda que les han mentido todos estos 500 años, se va a derrumbar y el mundo cambiará para siempre sabiendo que las mentiras no son buenas y que la única manera de reconstruir el planeta y la red social es con verdad y con amor. Por otro lado, quiero delar aquí unas consideraciones que me parecen pertinentes para usted que ve este vídeo. Primero no olvide alerta pastores masones infiltrados es un canal desinformador y segundo estas son algunas consideraciones pr quienes se hacen preguntas sobre tierra PLNA. Puntos que pueden interesar a quienes se hagan preguntas de por qué se afirma que la Tierra es plana. El ciclo de día y noche es explicado por el posicionamiento del Sol y la Luna que son esferas con 51 kilómetros que se mueven en círculos de 4828 kilómetros sobre el plano de la Tierra, las estrellas estarían en un plano 4988 kilómetros arriba. Como focos, estas esferas celestes iluminan diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. Además, habría una antiluna que oscurecer la Luna durante eclipses lunares. Y lo que tiene debajo de la Tierra está compuesto solo de piedras. Los puntos del modelo de Tierra plana. Falta de curvatura visible o mensurable, el horizonte parece plano para nuestros ojos. Los investigadores afirmaron que el horizonte de ciudades como Nueva York y Filadelfia son visibles hasta 60 millas de distancia del suelo, y OAU es visible desde Kauai a nivel del suelo hasta 108 millas de distancia, cuando la presumible curvatura de la Tierra no debería permitir que esos horizontes fueran vistos. La famosa experiencia de Bedford-Level Experiment, realizada en 1838 por Samuel Rowbottam, mostró que una canoa o un barco pequeño era visible a partir de 6 millas de distancia a lo largo de un río, cuando la curvatura de la Tierra debería haber dejado el objeto invisible por debajo del río, horizonte o línea de visión. ¿Sería eso la refracción de la luz o evidencia de una Tierra plana? Falta de rotación discernible, cuando un avión en el aire está intentando aterrizar, si la Tierra estuviera realmente girando, debería ser difícil para el avión aterrizaje. Sería un desembarco en un blanco en movimiento. Hasta hoy ningún avión parece haber tenido problemas para hacer esto o han utilizado cálculos para el factor del movimiento de la Tierra. ¿Por qué? Oh, podríamos despegar en un helicóptero, bien alto y quedar separado encima de la ciudad de So Paulo y 14 minutos después la Tierra giraría y debajo del helicóptero estaría río de Janeiro o no. La expedición a la Antártida del almirante BYARD, el almirante Richard de BYARD fue un explorador valiente que ganó la confianza del gobierno de Estados Unidos. Lo mandaron a la Antártida en una misión militar en 1947. Él relató que se encontró con ovnis en el continente helado, vehículos que pueden viajar de un polo a otro en menos de una hora, como él escribió en su diario, y encontró un camino hacia el centro de la Tierra, Tierra interior, donde la temperatura era caliente, la vegetación creció y una raza nórdica de personas vivían. Recuerde, este fue un militar convencido, racional, escribiendo esas cosas. En esta entrevista en vídeo, él también reveló que, además del polo sur hay todavía mucho de la Antártica inexplorada, un área del tamaño de los Estados Unidos en la verdad. Después de eso, los gobiernos del mundo se unieron y colocaron la Antártica fuera de los límites y todos los viajes allí pasaron a ser altamente regulados. ¿Por qué? Si hay dudas sobre el firmamento busque las fotos de George Rainer en la Antártida en 1920, sería un domo, un firmamento. El Sol. El problema del calor del Sol, si el Sol está realmente 93 millones de millas de distancia, ¿cómo se realiza su curso de calor a través del espacio, un vacío aparente, hasta nosotros? El espacio vacío puede conducir calor. Si no, podría la atmósfera de la Tierra tomar la luz del Sol y transformarla en calor. Si es así, ¿cómo funciona? Ha sido probado más allá de cualquier duda. El problema de la luz del Sol, a veces usted puede ver los rayos del Sol llegando a ángulos abiertos. ¿Cómo podría suceder si están a 93 millones de millas de distancia? De esa distancia que el Sol está, los rayos deberían estar esencialmente paralelos. La atmósfera dispersa los rayos. Si es así, ¿cómo? Fue probado más allá de cualquier duda. Misterio sobre los vuelos del hemisferio sur, ¿por qué hay tan pocos vuelos directos en el hemisferio sur? ¿Por qué los aviones vuelan de lugares como Sydney, Australia, a Johannesburgo, Sudáfrica, rutinariamente por lugares como Dubái en Oriente Medio, que está completamente fuera del curso? El vuelo directo sería de unas 12 horas y los aviones tienen suficiente combustible para hacerlo sin la necesidad de parar. ¿Por qué el GPS de los aviones se apaga durante los vuelos del hemisferio sur, de modo que sus trayectorias exactas no puedan ser fácilmente rastreadas? Algunas hipótesis, como abajo, hoy ya son explicadas por el modelo de la Tierra plana como la evidencia fotográfica, a pesar de que algunos investigadores afirman que casi todas las imágenes esféricas que tenemos de la Tierra son forjadas, eso sigue siendo un casi. ¿Cómo explicas entonces las imágenes esféricas existentes que tenemos de la Tierra, en alta definición? La NASA presentó una imagen de la Tierra con 121 megapíxeles. Incluso con tanto Photoshop, la gente da crédito al Amazonas Aria. La Tierra con 121.